Estamos viendo, estamos analizando conjuntamente con el profesor Cabanillas y algunos que tengan contrato vamos a mantener y algunos otros tenemos que hacer la evaluación de quién se cae y quién se va. Cabanillas ratificado para la temporada 2024, don Ronald. Cabanillas va a ocupar el cargo de gerente deportivo, ya está conversando eso y vamos a evaluar la llegada de un posible técnico en los próximos días haciendo una evaluación de diferentes carpetas. Es un muy buen técnico, pero no es la única opción, o sea, hay otras opciones más. Estamos buscando la capacidad del técnico y las alternativas que nos ofrece para encarar a torneos internacionales. Se entiende. El tema de renovaciones, presidente, perdón. Estamos trabajando en ello, estamos haciendo las evaluaciones y vamos a empezar a trabajar con las innovaciones y las contrataciones. Él tiene contrato, entonces hay que trabajar sobre ello. Si él tiene el contrato, tiene que continuarlo, ¿no? Entonces es voluntad de él también de continuar en la institución. En el caso de Diego Guayar, presidente, ¿cuál es la situación? Lo mismo, él también está en planes de la institución y se está definiendo la situación contractual. He conversado con él, tenemos un compás de espera, hay una oferta muy seria de afuera. Es muy difícil competir, pero he conversado con él y nos hemos dado un compás de espera para poder trabajar en ese tema. ¿De dónde sería esa oferta, Ronald? Es un tema que es muy personal del jugador. De igual manera, él tiene una oferta seria, pero está esperando otras opciones de otros sectores. Donald, vuelve Michael Ortega, ¿él tiene contrato? Él tiene contrato con nosotros y no hay nada que evite su retorno. Todos son jugadores interesantes, entonces tenemos que ver cómo vamos a darle una dinámica importante a la próxima gestión. Entonces está evaluando y estamos viendo qué característica va a tener el nuevo plantel. No, todavía no hemos... O sea, en realidad él se ha despedido de la institución. ¿Gonzalo Castillo, presidente? Él por voluntad propia se ha despedido. ¿Y un tema también de Eugenio Isnaldo? Son jugadores que ustedes saben que ya prácticamente han cumplido su ciclo en la institución. Presidente, el tema de los estatutos y de las elecciones, ¿cómo va? Estamos trabajando en ello, ¿no? Hay una comisión que ya está delineando todo lo que va a hacer con los estatutos y seguramente lo vamos a presentar públicamente en días más o en horas más. Ronald, ¿ha habido alguna respuesta de la Comisión Electoral de la Federación a la carta que has presentado aquí? Sí, hemos trabajado en ello y estamos trabajando en ello también. Ya les vamos a explicar públicamente todos los pormenores.